Esta nota le voy a pedir a don David que por favor nos busque las declaraciones que nos hizo ayer Claudia Sheinbaum al equipo de Sin Censura, declaraciones exclusivas, justo cuando llegaba a la Cámara de Diputados junto con un grupo de personas, puesto que esas declaraciones fueron el adelanto de lo que daría a conocer en precisamente la reunión plenaria. Podemos decirlo con todas sus letras y no por sonar arrogantes, pero pues a Sin Censura y a Vicente Serrano, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le dio un adelanto de lo que estaría planteando ahí en la reunión plenaria. Si lo puede buscar por ahí, don amigo. Eso es todo. Mire, don David. Don David ya se la sabe. Don David ya se la sabe. Ya se la sandwich. Mi amigo, mi compañero y amigo, don David el Grande, él siempre está listo para retomar cualquier tipo de información. A veces hay algunos compañeros, no aquí en Sin Censura, sino en los medios tanto estatales como privados, que tardan mucho en responder, como ocurre a veces en las mañaneras. Pero bueno, fíjese que durante esta reunión plenaria de diputados de Morena, con los presidenciables de ese partido, ahí en San Lázaro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los morenistas que se mantenga la unidad interna y que se mantenga el respaldo a todo integrante del partido que sea objeto de calumnia. Pues el ataque, dijo, es al proyecto político que integran, no a la persona. Esto viene a colación de que la alcaldesa preanredista de Cuauhtémoc, creo que hay que ponerle como debe de ir, no hay que ponerlo como es. Su señoría, la alcaldesa, te la vamos a poner a Sandra Cuevas, pues fue sorprendida con lonas y panfletos, miles de panfletos con propaganda contra Sheinbaum. Le digo, antes de que hiciera estas declaraciones, por decirlo ya oficiales, a Vicente Serrano le dijo que si calumnian a uno, nos calumnian a todos. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum ante las cámaras de Sin Censura. En vivo y en directo la llegada de Claudia Sheinbaum también a la Cámara de Diputados, la jefa de gobierno. Ustedes la ven en vivo y en directo a través de Sin Censura. Doctora, ¿cómo está? Bien, muy bien, ¿tú? Muy bien. Oiga, a ver, denme su opinión acerca de los dichos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Bueno, pues deberían decir también cuánto ganan, cuánto han ganado durante todos estos años que han estado en el IFE y luego en el INE, decir cuántos asesores tienen, por qué ganan más que el presidente de la república. Yo creo que primero deberían explicarles eso al pueblo de México. Ya de plano se quitaron la máscara para jugar con los opositores. Sí, pues ya son parte, ya no son árbitro, ya están de un lado. ¿Cómo le está yendo en la ciudad? ¿A mí? Muy bien. Con una oposición también que hace mucho ruido, ¿no? Sí, exacto. Ya ven que ellos, su bandera es el odio, pero nosotros es amor y paz. La unidad, la unidad como central, como tema central para estos meses que se vienen rumbo al 2024. Sí, muy importante. Si calumnian a uno, calumnian a todos. Muchas gracias. La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegando. Pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Le digo que esto es, estas declaraciones y esta pues idea que trae la jefa de gobierno, luego de que su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, fuera sorprendida con lonas y miles de panfletos con propaganda contra la doctora. Ahí, ahí en la alcaldía de Cuauhtémoc, la jefa de gobierno también le pide a los legisladores morenistas que la ayuden a difundir y a cerrar todas las calumnias que luego dicen sobre los incidentes del metro capitalino. Bueno, digo, esto mientras se da otro incidente. Hace unos momentos le reportábamos en información de último momento que fue desalojado un tren en la estación de Indios Verdes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Esto pues ya trascendió que todo está bien, no pasó nada. Desalojaron a 500 usuarios y el tren fue llevado ya a la zona de talleres Ticomán para su revisión y reparación. Y le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales para que usted, pues usted esté cada vez más cercano a Sin Censura. Acuerdes, estamos esperando a que comience ya la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí, mi estimado Toño, con mucho gusto a las más de 7600 personas. Gracias, gracias de todo corazón por estar en sintonía. Ahí como pueden ver en la pantalla, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, eso a través de la plataforma de YouTube. En Facebook estamos transmitiendo a través de Noticiero Sin Censura, a través de Sin Censura con Vicente Serrano y a través de Sin Censura Presenta. En total estamos transmitiendo en seis lugares simultáneamente para que no haya excusa y no se pierda las noticias. Aquí con mi estimado amigo Antonio Ruiz en Sin Censura, más adelante pues la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ya a lo mejor no tarda en llegar, ya están abiertas a las pantallas, como puede ver ahí en su pantalla. Así que gracias, gracias. De igual manera más adelante llegará Don Vicente también. Así que todo esto se va a poner bueno, bueno el programa. Así que alza la voz, compártanos, no se les olvide el dedito arriba, el me gusta, el like, es súper, súper importante para que más gente pues nos siga aquí en Sin Censura. Nuevamente gracias. No se les olvide también seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter que es arroba guión bajo Vicente Serrano, en donde va a encontrar todos los videos que se estén generando durante todo el día. Así que le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Pásemelos Don David, pásemelos, por favor. Bueno, híjole, cómo le cuento lo siguiente.